Yo no sé si vos te acordás, si no te acordás no importa, Gloria Álvarez, Gloria Álvarez. Es una politóloga guatemalteca que se hizo muy famosa los últimos 2-3 años hablando contra los populismos latinoamericanos. Cosa que yo estoy muy de acuerdo, decía, dice muchas cosas muy ciertas. El problema de esta chica, que hizo recorrido por toda Latinoamérica, inclusive acá los blancos la trajeron, el problema de lo que te genera esos discursos es que te hacen caer en la falsa oposición de que todos tenemos que elegir entre los populismos barretas que tenemos en Latinoamérica, los populismos, o la derecha de siempre, liberal, vénganse todas las corporaciones, hagan lo que quieran, libertad de comercio absoluta, bla bla bla. Y que nosotros nos transformemos en un gran supermercado, una gran importadora, que abramos cajas, pongamos sobre estantes y vendamos. Esas dos opciones no tienen por qué ser las únicas dos opciones. Los uruguayos no tenemos por qué elegir entre Mujica y la calle. Los argentinos no tienen por qué elegir entre Kirchner y Macri. Esas oposiciones que nos ponen como en los dos caminos, es una mentira. Perfectamente se puede elegir un camino del medio, un camino de justicia social y de un país para todos. Eso es lo que no te dice Gloria Álvarez. Bueno, en general no te lo dice casi nadie hoy en día. Los grandes países del mundo, los que verdaderamente son un ejemplo, y donde mayoritariamente la gente tiene la vida solucionada, son los países del norte europeo, donde verdaderamente es un estado de bienestar. Ese estado de bienestar que Uruguay tuvo mucho antes que ellos. Ellos tomaron el ejemplo de Uruguay. Nosotros fuimos un faro para el mundo. Nosotros fuimos un ejemplo para el mundo. Ellos tomaron lo que pasaba acá y lo reprodujeron y lo mejoraron y lo evolucionaron. Y ese es el camino. El mejor camino que hoy el mundo tiene son los países del norte europeo. Cobran impuestos, pero también te dan. Y tenés una vida de excelente calidad. El problema, muchachos, no son los impuestos. El problema son los delincuentes en el poder. El problema es la corrupción.